Entre copa y copa se acaba mi vida Yo ando borracho tu perfido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta al alma una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Pon una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se ha olvidado de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Que no las mata el licor Gracias.